Seguramente la firma de Jordan es una de las firmas más preciadas que hay hoy en día, no solo en el deporte, sino en general. En el mundo. En el mundo, entonces la historia del par es muy interesante porque es un par que él traía puesto y esta persona que era un chavito en ese momento, hace algunos años, le dice bueno es que yo no tengo nada para que me firmes y él le dice that's not a problem, se quita el par y se lo firma. Si se quitó, sacó otro igualito, de hecho, se lo volvió a poner y dicen que no es el único que firmó ese día, estuvo él usando pares en su talla precisamente, este es 13 US y bueno, lo firmó la verdad es que me imagino que los ha de usar como para hacerle un poco de publicidad. Sí, él normalmente usa pares General Release por eso, para hacerle promoción a seguramente este par que en su momento estaba vendiéndose.